Nicole Ponce nos comenta que una tarde al salir de paseo se tomó una selfie frente al espejo, lo que se refleja en él es bastante impresionante, vamos a ver lo que registró. Manuel Aguirre y varios de nuestros seguidores nos envían un documento que se ha viralizado en redes sociales, en un fatal accidente en Saltillo México al sacarle una foto al paramédico una aterradora niña se deja ver junto a él, se comenta que esa menor jamás se vi en el lugar, vamos a ver este impactante documento. Erika Nayel nos envió un impactante video de una chica en donde algo bastante extraño ocurre mientras hace un video, vamos a verlo. Y me llego a acordar porque se las he de haber dejado en, bueno, les he de haber comentado en algún video de compras donde... Les he de haber comentado en algún video de compras... Mario Alonso Martínez nos envía el siguiente caso, nos comenta que en una exhibición aérea en Medellín, Colombia, donde varios fundados fallecieron al desprenderse de una bandera, en el momento del accidente algo impactante pasa atrás de ellos en el cielo, vamos a ver este documento. Laura Cecilia Rivera nos envía el siguiente caso, mientras su hija ensaya una canción algo bastante extraño sucede detrás de ella, esto fue lo que registró. Música 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 Un trabajador que estaba remodelando una casa comenta que cuando estaba haciendo los trabajos Varias cosas extrañas le sucedían, veían sombras, escuchaban voces e incluso gritos en ese lugar Un día decide grabar los eventos paranormales que ocurren en esa casa y esto fue lo que registro Voy a subir a ver que chingado se ve, porque si soy medio culero No hay nada Voy a entrar otro cuarto de acá arriba Su baño No se ve nada Está completamente la casa vacía Pero no se ve ni madre, o sea que chinga será No se que pedo Ya es la verga No se ve nada No mamis No, 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 no , no, 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 por qué, no, 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 ya lo quiso no, ahorita que lo bajemos vas a ver aquí es el chido va aquí es donde se oye ahorita que bajemos va a empezar hoy ahorita se va a poner chido ya lo oímos hola si wey en este cuarto yo creo wey te digo que nomas ve que nos vamos y le empiezo a hacer mira chequense otra vez que gole nomas ve que nos venemos wey y le empiezo a hacer gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima no 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 no